Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El defensor del pueblo Carlos Camargo acompañó desde Villavicencio el retorno de los campesinos e indígenas hacia el sur del Meta y Guaviare. Este es un proceso que hemos acompañado de principio a fin desde el pasado 28 de abril con nuestras regionales de Meta y Guaviare. Hoy hemos verificado el cumplimiento de todo lo dispuesto para el retorno de cerca de 3.000 campesinos, personas firmantes de PAS y grupos étnicos de ambos departamentos. 11 personas fueron capturadas por delitos ambientales en Meta y Guaviare. Habla la fiscal especializada Daisy Jaramillo Rivera. Entre los procesados están dos presuntos cabecillas de la estructura conocida con los alias de Félix y Pichirilo. Estos hombres serían los propietarios de los aserraderos y los financiadores de todo el andamiaje de tala a gran escala, transporte y comercialización. Miembros de la Fuerza Pública celebraron 211 años de libertad en la plazoleta de la gobernación del Guaviare. Habla el brigadier general Joani Rodríguez León, comandante de la Brigada 22 de Selva. Si sigamos generando ese concepto de seguridad en la región y de la mano con la población civil, seremos siempre garantes del mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada una de las personas que viven en este hermoso departamento. Los invitamos a conocer estas y más noticias en nuestra página web www.guaviareestereo.com Asimismo los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y participe de nuestro nuevo grupo en Telegram, Guaviare Estereo. Recuerde, en todas las redes sociales y canal de YouTube nos encuentran como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM. Gracias. Gracias. Gracias.